había olvidado mostrarle este cambio que al final como uno de estos maseteritos este de corazón, creo que era pelado no? bueno uno de estos parece uno de estos claro uno de esos, estaba acá y entonces como lo lleve para allá quedó pelado y este estaba en la mesita chica del comedor, lo puse ahí por mientras ahí puse esa plantita porque quedó como muy pelado, esa plantita yo la tenía en el buffet así que esas eran dos, o sea que una puse ahí y la otra lo puse en la mesita chica del comedor así que así quedó, me gustó como quedó ahí cambió, no sé, no sé si el plato usted es más pero bueno, así lo dejé, eso se me había olvidado decirle ¿saben qué? voy a tener que hacer pan, un poquito de pan para la once porque queda pero no tanto y pues mañana es la mañana para que quede para el desayuno así que voy a amasar un poquito pero poquito, solamente medio kilo de harina voy a hacer que ahí me salen ocho pancitos, los pesos si yo las masas lo hago de, ¿cuánto lo hago? de 95 gramos lo hago yo, entre 90 y 95, entonces ahí me salen ocho pancitos con el medio kilo así que, y no tengo manteca, así que la voy a hacer con mantequilla, eso, con mantequilla también se puede hacer con aceite, pero queda más rico con mantequilla así que voy a sacar como 50 gramos de mantequilla, este es de 250 así que voy a sacar como, ahí fíjense a los que no tienen pesa, ahí salen las mediciones miren, de 50 en 50, como son 250 gramos y ahí ustedes lo parten con el cuchillo yo lo voy a hacer con 50 gramos de mantequilla, así que voy a empezar a amasar y eso y eso ¿qué te decían que se me ponga? se compró una cuerda ah, jordi se compró una cuerda para saltar se hacía de cortarlo o se está muy tarde ¿y se puede hacer eso? no, si pero no la estoy cortando, después que con un pelo se compró una cuerda oye, yo tengo un... ¿cómo se llama estas cuestiones? de... tengo un... un... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? un aro de luz chico que lo podría poner aquí voy a buscarlo que no quise poner el aro de luz grande porque el aro de luz grande me enfoca como de lado y el otro me puedo enfocar más de frente bueno, voy a ponerme esto voy a ponerlo miren, está dura como palo así que le voy a poner un poquito al microondas y eso y ahí voy a... voy a hacer rápidamente la masa no va a tener ni descanso y voy a tener que hornearlo rápido o si no, también se puede poner en el sartén con un poquito de aceite o sea, como... limpiar el sartén con aceite para que no se pegue y hacerla así con el sartén y darlo vuelta no sé voy a ver qué hago no sé 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 y 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 no les había mostrado cómo había quedado el pancito se me estaba olvidando tengo media abierta la bolsita está una bolsita de género que me sirve harto como para poner los pancitos cuando los hago porque así se enfrían y después ya los pongo en bolsita no olviden ponerlos después en bolsa plástica para que no se pongan duros ya miren así quedaron están súper blanditos muy blanditos no tienen esa caparazón dura arriba a mí no me gusta con caparazón y 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 por eso les digo que si yo estuviera bien me encantaría hacer ese ejercicio ya aquí están los dos chiquillos y están intentando porque primera vez que tomar la cuerda así que o sea ya dale a la una a la dos y a las tres gracias y mi mi niño más descoordinado el pobrecito hable de rápido hace 10 minutos no hacía ninguna mira que yo estaba haciendo el pampo no pude venir mi chinito ahora ya empezando a ver niño niño mayor bien él es un crack Oh, super Joaquín ¿Cuántas llevas ya? ¿Cómo te llevas? Ya hago más de veinte ¿Parece que haces cosas? Tutorial de cómo saltar la cuerda Buena ¿Dónde está la greta? Miren dónde está la greta ¿La ven allá? ¿Cómo la avisa? Ahí Ahí está Greta Ven Mira dónde está ella tapilla Ya, aquí estamos en la terracita porque los chiquillos estaban haciendo la cuerda Yo salté dos Intenté hacer algo y algo y salté así pero apenas así que no puedo No puedo estar quedando Yo salto Yo salto muy alto y no veo a saltar Y yo digo que tiene que saltar un poquito y soy descoordinado Así que vamos a despedirnos del vlog pero queríamos mandar unos saluditos así sorpresivos Eh, hijo ¿Dónde está los saludos? Acá Les voy a decir también que se suscriban que no olviden que no olviden suscribirse que es gratis ¿Ya? Les doy la bienvenida también a los nuevos suscriptores que han llegado y les doy las gracias por este canal y también por los que me comentan y de todos, de todos, de todos los que me ven y que se sigan suscribiendo ¿Ya? Eh, vamos a mandar unos saluditos ¿Quieren hablar algo? ¿Quieren decir algo? Yo digo que... cobro Luca por los salud así que les dejo mi cuenta rueda en la descripción para que me depositen Cuenta ru número 8 Ya, fácil me deposito y yo como Leo Yo le hice los saludos No quiere pasarme saludar porque dice que le voy a revisar el celular y yo no soy de salud Y anda la grieta por acá, así que Ven, toma Ven acá Estaba comiendo sus últimas comidas que le quedaba y ya Voy a mandar un saludo a Marcela Allende y su mamá Me parece que la mamá también se llama Marcela Marcela Allende y su mamá porque lamentablemente están pasando por el momento difícil del COVID Su esposo y padre está tras COVID y está bastante... llegó al hospital Lamentablemente llegó a la condición del hospital y... Y ahora lo que es la... la... ¿Cómo se dice? La unidad de tratamiento intensivo Entonces... La verdad es que yo estaba orando por él Le pedí el nombre completo Estoy llorando mañana y noche por él con su nombre Y... Le estamos mandando energía positiva, ¿cierto? A la señorita Marcela Marcela Allende Es que ella... No... Marcela Allende es la mamá y la hija me parece que también se llama Marcela Sepúlveda, creo Ya... Entonces le estamos mandando un cariñoso saludo A él... Son... Son suscriptoras Y son súper cariñosas Siempre me escriben Y por eso... Como están pasando por este momento difícil Les quería mandar un saludito Porque su... Marcela Allende Su esposo está... Su esposo está allá en la UTI Por el COVID Y... Lamentablemente... Bueno... Cuando uno llega a hospitalización Ya está un poquito más complicado Pero... No hay que perder la fe Hay que tener... Siempre la fe de que va a salir adelante Y yo estoy pidiendo orando día En la noche y en la mañana Por el caballero Que te doy el nombre completo Y lo estoy haciendo con nombre completo, ¿ya? Así que le mando fuerza, ánimo Y alta energía positiva Mucha fuerza, ánimo, fuerza Mucha fuerza Ya, para que estén tranquila Y para que estemos con fe Espero que va a salir bien El... De esta situación difícil Que está viviendo, ¿ya? Eh... ¿Dónde está el otro hijo? Para... A ver... Acá... Ya... Eh... Tú a ella Porque ella le mandó fuerza A él Ah, ya... 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 Muchos saludos Para Lorena Ah... Solo... Corte... Bueno... Corte... Ya... 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 Un saludito para... Lorena Velázquez Que le mando mucha fuerza A esta misma persona Que está pasando por... Por ese... Momento... Por ese... Momento... Tan difícil que está pasando Oye, Greta... Estoy mandando un saludo... Desubicada... Eso no se hace... Desubicada... Desubicada... Así que muchos saludos para... Lorena Velázquez... Muchas gracias Lorena por mandarle... Ánimo a... A... Marcela y a su familia... Y ahora le toca a Filipo... Dale Filipo... Saludo especial... De todos nosotros... A Grisel Alejandra Silva Morales... Que sufrió... Sufrió... De un... Infarto... Muchas fuerzas para ti... Muchas fuerzas... 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 Vamos amiga... Vamos que se puede... Vamos vamos... Que se puede y... Que se recupere... Ya... Que se siguen cuidando... Le mandamos hartos saludos... Muchas gracias... Por ver el blog... Y... Por... Siempre ella me comenta... Y todo lo siento... Así que muchas gracias... Y que... Por favor se recupere... Y por favor se cuide... El siguiente saludo... Para... Para Paulina Basáez... Que dice... Ah... Ella me está hablando... De la medicina... Alternativa... De la cúrcuma... Que ya me la compré... Ahora me la compré... Que es antiinflamatorio... Y ayuda mucho... Para la artritis... Que ella la consume... Y le ayuda bastante... Así que... Paulina Basáez... Lo mando con ellos... Saludos... Uno... Por ver el blog... Por comentar... Y además... Por darme el consejo... De la cúrcuma... Que ya la compré... Lo malo es que la compré... De esa de polvo... Voy a ver si... Encuentro en la feria... De esa... Natural... Que no sé... Creo que... Como un tipo de raíz... Me dijeron... Así que... Voy a tratar... De buscarla ahí... En la feria... Un poquitito... Mañana va a ir... ¿Esto? Tengo que estudiar... No... No... Ya... Y eso... Así que le mando un cariño... Un saludo... A Paulina Bazaez... Saludos... 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 Gracias por... Un saludo... Para esta suscriptora... Que dijo lo siguiente... Se ve hermoso... El comedor... Con el arrimo bajo... La tele... El florero de vidrio... En la mesa cobi... El plato triple... En la mesa del comedor... Junto al florero... Así lo hice... Y algún fanal... Siguiendo... La regla de tres... Un saludo para... Meilín Romero... Meilín Romero... Muchas gracias... Meilín... Saludos... Muchos saludos... Por ver... A mi madre... Y por comentar... Que todo sirve... Tu me comentaste... La regla de tres... Pero eso no lo he hecho... Todavía... Pero si hice... Lo de la mesita... Puse los platitos... Y como me dijiste tu... Y muchas de ustedes... Me dijeron... Que lo hiciera así... Y yo lo no... Gracias... Que así lo hice... Inténtate acá... Ahora... Un saludo... Para... Sonia... Ulloa... González... Sí... Muchos saludos... Un saludo... Para usted... Un saludo... Un saludo... Hola Andreita... Me gusta el florero... De vidrio transparente... En la mesa... Y el florero... Blanco... Lo pondría... Sin flores... Bajo en la mesita... De arrimo... Ese sería... Mi consejo... Yo hago lo mismo que tú... Me siento... Para hacer la comidita... Ya que me duelen mis patitas... Chau... 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 Yo también le dije a ella... Que la entendía... Por su dolor... Porque yo... Tengo harto dolor... Y por eso... Yo también me siento... Y esa parte... No se la grabo... Porque imagínese... Verlo de ahí... Pelando papas... No hay que ver... Así que le digo... Un cariño... Un saludo... A Sonia... ¿Cuánto era? Ulloa... Sonia Ulloa... Gonzalo... Un besito... Muchas gracias... Por vernos... Y por comentar... Y todo el cariño... Un saludo... Muchas gracias... ¿Queda más? Sí... Ahí... Ya... Ahora... A Berta Cornejo... Hola... Saben mis perritos... También les gusta correr... Y seguir a los pájaros... Una vez pillaron uno... Es normal... Son animalitos... Yo les limpio su boca... Con toallitas húmedas... Se ve... De bebé... Un abrazo... Cuídate mucho... Así que... Eh... Yo le pregunté a ella... Si... Con esas toallitas... ¿Cómo limpia la boquita? Porque esas toallitas... Tienen... Ahí está la loca... Eh... Tienen... Cositas... Como clóricos... O sea... O sea... Pero de bebé... Ah... Viste que estoy hablando... Ella dijo... Toallitas de bebé... Si los bebés... Se pueden limpiar... Obviamente que los animales... También... Porque no tienen... Algo químico... Que les va a hacer daño... Claro... Así que... Gracias... Berta... Por el consejo... Berta... Berta... Berta Cornejo... Un besito... Y saludos para ti... Saludos... Y te respondí el comentario... Ya... No sé si hay más... A ver... A ver... Esa es la última... No... Esa es la otra... La Juani... Jeje... Bueno... Un saludo para esta otra... Suscriptora... Amiga... Amiga... Yo no le digo... Ah verdad... Perdón... Para esta... Amiga... Que dice lo siguiente... Hola mi Andréita... Mi hija desigual a Filipo... Con la leche se aburre... Mira... Escucha... Con la leche se aburre... Y ella no toma... Té ni café... Dice que el té le arde la boca... Yo también te quería preguntar... Por esos cuadraditos... Los busqué en Zodimar Talca... Y no estaba... Carita triste... Carita triste... Voy a ver... En Isi... Ojalá encuentre... Ahí la compré... Estaba buena... Story time de Filipo... Y la carbonada estaba de lujo... Carita sacando la leche... Andrita... El 15 de noviembre estoy de aniversario... Me podrías mandar un saludito... A mi esposo... Jonathan... Olave... Y a mí... Cumplimos 17 añitos... ¡Uh! Salud a la familia... Entonces el aniversario... Salud... El aniversario de 17 añitos... Salud... 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 A la pareja... A la pareja... 17 añitos... 17 añitos... 17 añitos... 17 años... 17 años... Te están soportando... De condena... Así que Jonathan Olave... Por favor... Celebra harto... Porque estás con una excelente... Mujer... Que es la Juani... Que siempre ve... Los blogs... Imagínense que yo tengo... 21 años... Y ya llevan 17 años... 17 años... Toda una vida... Para admirarlos... Que por favor... Jonathan Olave... Te llevan 17 años... Soportando... Así que por favor... No... Perdí... Aniversario... Cariño... Muchos cariño... Y saludos... Que sigan... 17... 17... 17... Todos los años... Juntos... Y se respeten... Y se quieran mucho... Y se apoyen mucho... ¿Ya? El 15 de noviembre... Fue ayer... Porque es día 16... Pero... Pero... No sé... A lo mejor lo van a celebrar... El fin de semana... A lo mejor lo van a celebrar ustedes... Como cayó... Semana... A lo mejor lo van a celebrar... El fin de semana... Que lo pasen súper bien... O lo hayan pasado bien... Que estén siempre juntos... Respetándose... Cuidándose... Y... Me imagino que la Juani... Es una excelente... Niña... Así que... Le mando mucho cariño... Muchas gracias Juani... Porque tú siempre me... Comentas... En cada video... Está la Juani... Ahí... 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 Buenas Juani... Una amiga fiel... Yo soy... Tu amigo fiel... Este partido va a empezar... Uuuuh... Solo el ruido y cuarto... Ya... 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 Se están perdiendo el partido... Pero parece que no hay más... Mejor... A ver... Ahí está... Ya creo que vimos... Todos los saluditos... Suscríbanse... Suscríbanse... ¿Qué haces? Y vayan a seguirme... Al... Instagram... Ya... Por ahí lo voy a dejar el Instagram... Ustedes saben que se llaman... Entre Cosa y Casa... Así que... Ya chiquillo... Vamos a dar el partido... Falto una... ¿Cuál? Te toca a ti... Ah no... Aquí le toca... A María López... Ya... Ya... El último saludito... María López S... De cuerpo chiquillo... Eh... Dígale... Dijo... Hágale caso a Joaquín... Que tiene muchas razones... Lo que dice... Tomar remedios naturales... Ya... Porque la mamita también dice... Que tiene muchas enfermedades crónicas... Y tiene osteoporosis... Y tiene artritis... Entonces... Ella... Se mantiene con el tema... De los... Remedios naturales... Ya... Y la alimentación saludable... Y todo... ¿Ves? Y su papá también hace... Hace yoga... Dice... Así que... También... Probar con las cosas naturales... Lo que me dice la María López S... Sí... Así que le mando un cariño de salud... Un besito... Muchas gracias María... Ella sabe... Ella sabe... Sí... Ella sabe lo que se habla... Yo sé que... Que también me tengo que ayudar con eso... Pero no puedo dejar el tratamiento médico... ¿Ya? Así que... Bueno... Lo estamos diciendo... Que muchas gracias... Por haber visto este vlog... No sé cuánto habrá durado... Capaz que de una hora... No tengo idea... O capaz que lo dividí en dos vlogs... No sé... No sé... Eso lo sé cuando edito... Así que no puedo saberlo... Así que... Muchas gracias... Un besito... Y suscribanse... ¡Chau! Nos vemos en el próximo vlog... Bye... 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 Bye...